La vida, el béisbol te vuelve a dar otra oportunidad. Ya te vimos cumplir con un reto en la Serie Mundial y ahora tienes otra oportunidad para hacer ese esfuerzo que está esperando todos los ángeles. Sí, obviamente es un juego bastante importante para los dos clubes. Yo pienso que es un juego más de béisbol donde hay que cada uno de los equipos salir a dar el 100% de uno y pues es de vivir o morir. Obviamente es un juego de ganar o irte a tu casa. Entonces yo pienso que estamos en la misma posición los dos. Simplemente hay que enfocarse al máximo y dar el 100% como lo hemos estado haciendo todo el año. ¿Cómo llega el estado anímico después de la victoria de anoche, Julio? No, fue muy bueno. La verdad fue muy buena. Obviamente la ofensiva explotó. Yo pienso que es lo que vamos a hacer también mañana. Esperemos primero Dios salgamos con la misma mentalidad, como te digo, y mis compañeros también están preparados para eso. Es un juego más donde ellos ya han estado en esta posición. Entonces yo pienso que estamos muy confiados. Suerte. Next question from Davis. Julio, the Giants have seen you enough. You faced them enough. Do you feel like you just have to go with your strengths tomorrow night and not try to change too much? Los Giants te han visto bueno. Tú los has visto. Es una cosa de ir con lo que tú sientes que va a ser mejor para ti o cómo quieres estrategia para luchar mejor? Bueno, mañana vamos a hablar de eso antes del juego. Yo pienso que ya más o menos tenemos una estrategia, pero obviamente que hay que afinar los últimos detalles y estaremos preparados. Como lo digo, todo el año estuve atacando bateadores, que fue obviamente parte de mi buen año. Y yo pienso que eso igual, ¿no? Eso no va a cambiar. Tratar de salir de dar al 100% de mí, atacar los bateadores y buscar la manera como sacarlos de balanza. Eso va a ser mi juego y esperemos que todos salgan bien. Yeah, I think we have a strategy going into the game, but tomorrow we're going to finalize that plan and go with what's worked well for me, and that's attacking hitters all season. And I think that's something that I focused on and it's something that I'm going to try to do tomorrow. And it's going to be one of those opportunities for me to go out there and do the things that I've been doing, but also try to strategize and plan the way that we want to attack these guys tomorrow. Julio, last postseason, the Dodgers used you as a starter, as a reliever, to help win the World Series. This year, you're a starter. Is the preparation different? How is this different from a year ago? El último año los Dodgers te utilizaron como abridor, relevista. ¿Cómo te has preparado diferente este año? ¿Cómo la oportunidad de ser abridor te ha preparado para esta oportunidad? No, la diferencia obviamente es simplemente cambia en tu rutina, ¿no? Obviamente ahora ya estoy más consciente, se podría decir, o estoy consciente de qué día me tocaría lanzar o desde que empezó esta serie. Ya estábamos más o menos con el plan de qué día podemos lanzar si es que la serie se alargaba. Y eso entonces yo pienso que esa es la única experiencia, pero la meta y la mentalidad de eso no va a cambiar, ¿no? Eso sigue igual, tanto salir del bullpen como ser abridor. Obviamente es salir y dar el 100% de mí y esperemos ir in por in y ir saliendo bien las cosas y dejar al equipo en una buena posición para ganar el juego. Yeah, I think the only thing that's really changed is the routine, you know, going from, you know, starter reliever is obviously just routine oriented. You change your routine when you're going to throw a side, when you're going to throw a bullpen. You're always kind of waiting on the games or the series expectancy, but then nothing for me mentally has changed. You know, my focus is still the same. I've always been, you know, trying to give it my 100% and doing everything I can to help the team win. Thank you. Siguiente pregunta, Juan Torribio. Hola, Julio. Obviamente te fue muy bien la temporada pasada y antes de eso, pero este año, después de las 32 salidas, ¿piensas que llegaste más a la confianza de llegar al potencial que tú sabes que podías hacer como abridor? Sí, totalmente, porque obviamente eso es lo que te da, se podría decir, la confianza eso es lo que te lo da, o salir y pichar cada cinco días. Obviamente lo hice por, lo he hecho por 32 veces en este año, entonces yo pienso que he aprendido bastante, he aprendido de los errores y he aprendido de las cosas buenas que he hecho, entonces yo pienso que estamos en una buena posición de salir y hacer lo que es lo que sabemos hacer, atacar y poner el 100% de nosotros. Sí, sí, me sentí muy confiante que iba a ser capaz de hacer esto, ya sabes, eso siempre ha sido un objetivo, salir a salir cada cinco día y salir a salir y pichar la manera que tengo. Obviamente, he aprendido muchas lecciones de los errores, de las buenas cosas, así que es algo que tienes que tomar desde el principio, y es algo que sabía que podía hacer y que era capaz de hacer. ¿Y qué piensas que ha sido la mayor diferencia? ¿Fue cambiando la curva, tirando el cambio un poquito más? ¿Qué piensas tú que ha sido la mayor diferencia? No, todo en general, la verdad, todo en general ha trabajado, ha trabajado bien y obviamente es eso, es la parte de la consistencia bien eso, el lanzar cada cinco días y el saber que no importa qué, voy a tener la pelota cada cinco días, yo pienso que esa ha sido parte del éxito de este año. Obviamente la salud, obviamente la salud también tiene que ver mucho, el mantenerme saludable toda la temporada me ha dado la posibilidad de hacer las cosas que yo puedo hacer adentro del campo. Sí, creo que todo ha funcionado bien, sabes, eso es algo que viene con la pelota cada cinco días, es encontrar esa consistencia y esa rutina, ser capaz de salir de ahí y aprender de tus errores, aprender de lo que estás tratando de hacer, eso me permite hacer eso por la pelota cada cinco días. Gracias, Julio. Siguiente pregunta de Jorge Castillo. Julio, ¿te han llamado o te han mandado mensajes a alguien ahí, un calcanero o alguien así o no? No, no, todavía no, todavía no, todavía no, pero pues yo sé que están en, me tienen los pensamientos también. Sí, no he tenido ni mensajes de gente o nadie, ni famosos, pero sé que no tienen eso en mente. Y otra pregunta, ¿vas a ver el juego de México esta noche? Bueno, esperemos, esperemos que me toque la oportunidad de verlo. Sí, espero ver el juego mexicano de hoy. ¿Qué más ganan él? No, México. Y mañana, ¿tú sientes nervioso cuando tú subes a la loma? ¿Tú todavía te sientes nervioso? ¿Cómo te sientes cuando vas a pichar un juego así tan importante? No, es la adrenalina. La adrenalina obviamente cambia y se podría decir el pensamiento cambia un poco, pero es lo mismo, es un juego más de hoy, donde hay que salir y hacer lo que nosotros sabemos hacer. Perdón, obviamente no tratar de hacer de más, algo que nunca hemos hecho, ni hacer de menos. Obviamente tratar de ser nosotros mismos y confiar en lo que tenemos. Obviamente tenemos un tremendo equipo, tengo un buen respaldo atrás de mí, entonces yo pienso que salimos muy confiados mañana. Yeah, I think in a game like that, the adrenaline kind of kicks in and takes over, you know, just not try to do too much of ourselves, not try to do less of ourselves, just go out there and play the game, you know, it's just another game. Try to think about it as that, as another game, and just prepare and do the best we can when we get out there. Gracias, Julio. Next question is from Rowan Kavner. Go ahead, Rowan. Hey, Julio, you and Walker have obviously had some huge October moments the last couple of years. How close have you two gotten over the last couple of years? Los últimos años, Drew y Walker, han tenido moments grandiosos en el escenario de la post-temporada. ¿Cómo es la relación contigo los últimos dos años con Walker? No, la verdad es muy buena, siempre ha sido muy buena. Es alguien que le ha aprendido bastante, ¿no? Su forma como compite, su forma que él da todo por este equipo y hace todo lo posible por ganar los Juegos. Entonces yo pienso que es lo mejor que le ha aprendido a él y gracias a eso, obviamente, he podido tener también un poco de éxito este año. La verdad, le aprendo bastante, hablo bastante con él y obviamente el esfuerzo que hace, ¿no? Por lo que hizo ayer fue algo increíble que a mí se me lo va a dejar marcado toda la carrera y esperemos, esperemos, obviamente, podamos hacer algo nosotros mañana también. Yeah, our relationship's always been good, you know, we've always had a really good friendship to come through, even through the minor leagues. And I think I just watch him, I watch him compete, watch how he goes about the game, watch about what he does to prepare for the game. And it's something that we talk, we talk about how he goes about his business and it's just something that for me, you know, it kind of pushes me as well. And I think even last night, it kind of sets the stage for me to do what I need to do for us tomorrow. Thank you. Otra pregunta de Juan Toribio. Go ahead. Julio, perdón. Nada más estoy curioso, pero obviamente tú sabes el impacto que tuvo Fernando cuando jugó y no para compararlos a ustedes, pero en algún momento tú piensas, o sea, antes de un juego así, tan importante como el de mañana, el impacto que estás haciendo tú para México y Latinoamérica. Bueno, no estoy consciente de eso, obviamente, como lo pienso, obviamente van a tener en sus pensamientos todos los paisanos y deseándome el éxito siempre. No sabemos que tengo todo el apoyo de México, todo el apoyo de los paisanos que están de este lado y me siento muy contento y orgulloso por eso. Simplemente es un juego más, como ya lo dije, donde tengo que salir y dar el 100% de mí y que salga lo que Dios quiere. Esperemos salir victoriosos y dar un buen espectáculo para toda la fanaticada que nos han apoyado en todo el año. Yeah, you know, I don't really think about that. You know, I know that I'll have the support and the support of all the Mexican people and the Mexican community, and it's something that I'm going to carry with me, but it's not something that I think about. It's something that I'm going to use, but I kind of want to use it as another game. You know, pitch tomorrow, focus myself on pitching tomorrow and helping us win. Gracias, Julio.